¡Suscríbete! Buscando de nuevo a Montiel en la derecha, bueno el control pisa al área, le puede pegar Montiel, el balón atrasado, Campos y gol, gol, del Sevilla, cambió el juego el Papu, vio la subida de Montiel por la derecha, la bajó con el pecho, el balón atrasado, Campos y el argentino la puso dentro, golpea el Sevilla en el Estadio Municipal, da vela vista, lanzamiento, Giacolis el croata que será el que le pegue, el centro picadito al segundo palo, intenta despegar, Goudel fuera, estuvo a punto de sorprender, se marchó a la derecha de la portería, Dimitrovic ha avisado el Angers en el 13 de partido, el marroquí el balón para el Papu, el centro picadito buscando a Goudel solo en el segundo palo, la pone atrás y gol, y gol. ¡Nesiri! ¡Nesiri! Funcionó en el área Sevilla, el centro picadito, al segundo palo que se quedó solo Goudel, el pase de la muerte atrasa en Nesiri, y ahí estaba el killer, ahí estaba el 9 con el 15 en la espalda. Lota para el Sevilla, presionan arriba, se la entrega un I, cuidado, que pisa el área, el disparo, centrado, sin problemas para Dimitrovic, ahí está el córner, al punto de penalti, buscó el remate, Ountonji, croata, juega con... en este caso el 8 que se va a meter hasta la cocina, le pega Dimitrovic, no fue bueno, en este caso el lanzamiento, pero tocó en un futbolista del Sevilla, Dimitrovic, bien de reflejos, metió las dos manos y se fue al palo, pero la ha tenido ahí Ounay. Comienza la segunda parte en el estadio municipal de Abelavista, pegado ahí, la atento, Pablo Pérez, busca la pared, lo consigue Tiobup, bien, Pablo Pérez recuperando la posición, cuidar el taconazo, y gol, fuera de juego, fuera de juego, ahí, Tiobup, cuidado, perdona, le pega portería a Bono, la parada de Bono, el lanzamiento de Ounay, el balón para Ocampos, que no está fuera de juego, se le lleva a Ocampos con fuerza, va a pisar el área, puede llegar con peligro el Sevilla, Ocampos, el pase de la muerte a Tecatito, y gol, y gol, y gol... ¡Gol! ¡Del Sevilla! Generoso Ocampos, pisó el área, y vio la llegada de Tecatito, vuelve a mojar el mexicano, vuelve a marcar el Sevilla, el tercero del conjunto de Julen Lopetegui, el regate de Iván, encuentra a Jesús Navas en la derecha, el centro raso a Iván, la deja atrás a la mela, le pega a la mela y gol, ¡Gol! ¡Del Sevilla! Insistió de nuevo en ataque el conjunto de Julen Lopetegui, que bien Iván, encontró en la derecha Jesús Navas, el pase al primer palo y se la dejó, Iván de cara a la mela, que cayendo, el argentino, la puso dentro de la portería de Fofana, cuarto del Sevilla. En la línea de tres, falta sobre Suso, que no pita al colegiado, cuidado, el lanzamiento, ciego, la pelota le pega, el balón tocó, Enquique Salas, se envenenó ese lanzamiento, a Unui le va a pegar a puerta, de nuevo Bono, aunque iba el lanzamiento centrado, pero llevaba potencia y ahí bien colocado Bono, con seis futbolistas, va a llegar al ataque el conjunto de Lopetegui, y bueno, el balón de Jesús Navas, que de nuevo aparece por la derecha, pisa el área, el balón atrás, va a llegar a Oliver Torres y gol, ¡Gol! ¡Del Sevilla! Quinto del conjunto de Jules Lopetegui, manita, que le hace a Langerse, el Sevilla, de nuevo, buena la contra, que comenzó en la izquierda, acabó en la derecha con el balón de Jesús Navas, se frena el taconazo a Jesús Navas, que aparece de nuevo por la derecha, bueno el balón, ahí, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Sevilla! Llegó el sexto, de nuevo apareció Jesús Navas por la derecha, bueno, el taconazo de Suso, el centro a la cabeza de Iván, bien colocado, y la manda dentro, el canterano, el delantero del Sevilla, silbata a la boca y final, dice el árbitro que ya se terminó el balón. ¡Gol!